Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Ya, volé por el cielo al sentir que te quiero soñar, que distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dime un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Sentí enamorarme de ti, resaltabas entre la gente, como la luna en el cielo, como la arena en la playa. Desde esa noche, te quiero. Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad. Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, como una paloma, enseñando el camino a la felicidad. Tal vez tú piensas, tal vez tú piensas que no te quiero, o que quiero yo vacilar. Pues estoy enamorado, pues estoy enamorado, y quiero que creas, pues es la verdad. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. Mi amor por ti es muy sincero, y que sin verte ya no puedo estar. Mis pensamientos están contigo, siempre soñando, y que sin verte ya no puedo estar. Y que me quieres, como te quiero, ya que despierto vuelvo a sufrir. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. CONSIDENTO Tu me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor. CONSIDENTO Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Gracias al Cielo doy, por haberte conocido Todo es hermoso hoy, estando tú conmigo Tanto es mi amor por ti, me parece que es un sueño Todo lo miro igual, ahora todo es bello Eres mi esperanza, eres tú mi adeno, amor Te quiero Gracias al Cielo doy Por haberte conocido Tú vivirás en mí, nuestro amor sea prohibido Eres mi esperanza, eres tú mi amor Mi esperanza, eres tú mi adeno, amor Te quiero Gracias al Cielo doy, por haberte conocido Tú vivirás en mí, nuestro amor sea prohibido Tú vivirás en mí, nuestro amor será prohibido Tú vivirás en mí, nuestro amor sea prohibido Tú vivirás en mí, nuestro amor sea prohibido Tú vivirás en mí, mi amor sea prohibido Entre mi voz y mi almohada se encuentra la soledad Deseando estoy ese día, en que vuelvas a ser mía Llamarte a la intimidad, que no daría por tenerte Y aunque el instante te encuentres te espero con ansiedad Y cambio el mar al desierto, por conseguir que a mi huerto le brindes calor de hogar Porque sin ti me falta tenura, tu frágil cintura que abrigue mi alma Porque te quiero mi amor, porque te amo Carino mío, te busco, te grito, me duele tu ausencia de tanta tristeza Porque te quiero mi amor, porque te amo Porque te extraño mi amor, cada día más Porque te amo Que no daría por tenerte Y aunque el instante te encuentres te espero con ansiedad Y cambio el mar al desierto, por conseguir que a mi huerto le brindes calor de hogar Porque sin ti me falta tenura, tu frágil cintura que abrigue mi alma Porque te quiero mi amor, porque te amo Carino mío, te busco, te grito, me duele tu ausencia de tanta tristeza Porque te quiero mi amor, porque te extraño mi amor, cada día más Porque te amo Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tardé en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver que hay dentro de mí Mi corazón Mi corazón ha vuelto a amar, empieza a sonreír Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Me tienes que creer Al fin Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Cuando nos conocimos Fue una noche de amor Prometimos amarnos Hasta la eternidad Hoy que ya estamos juntos No te quiero perder Prescindir de tus besos Es igual que morir Eres fuego y pasión Y tú me haces sentir Lo que nunca había sentido Por ningún otro amor No te vayas de mí Dame más de tu amor Tú encendiste la llama Que hay en mi corazón Eres fuego y pasión Y tú me haces sentir Sentir lo que nunca había sentido Por ningún otro amor No te vayas de mí Dame más de tu amor Tú encendiste la llama Que hay en mi corazón La, 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 la La, 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 la